Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Bienvenidos al décimo tercer encuentro del seminario de discusión teórica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Org. En esta oportunidad el profesor Javier Bonilla-Saus presentará un muy interesante artículo titulado Los Hubs que nos inventan, donde polemizará sobre el papel que se le da en las relaciones internacionales al trabajo conceptual y teórico desarrollado por Thomas Hubs. Así que sin más, pasamos a la presentación de Javier. Bueno, muchas gracias Pedro, muy buenas tardes a todos, gracias por concurrir una vez más a nuestro seminario de discusión del Departamento. En la tarde de hoy vamos a trabajar un poquitito la obra y los trabajos de Thomas Hubs, pero yo diría desde una perspectiva un poquito distinta de la que lo hemos hecho alguna vez anteriormente. Yo diría que una de las características que tiene por lo menos a primera vista la obra de Hubs es que ha sido sometida a un número de interpretaciones particularmente abundante. Por lo tanto nosotros más que entrar en la discusión sobre la obra misma, vamos a preocuparnos un tanto más sobre, como el título del trabajo presentado le indica, los Hubs que nos inventan. Es decir, cuántos Hubs han nacido a partir de una obra que ya ha cumplido un buen número de años, por no decir de siglos, y la intención es, si bien no recorrer la enorme cantidad de interpretaciones que hay, porque vamos a ver que es muy grande la abundancia, la lectura de Hobbes, por lo menos leer rápidamente algunas de ellas. Me interesan particularmente las iniciales, es decir, las que rodean el momento de nacimiento de la obra de Hobbes, es decir, grosso modo la mitad del siglo XVII, algunas posteriores y para terminar, como mencionaba Pedro, un poco una lectura mucho más moderna, de la cual se ha hecho carne en la teoría de las relaciones internacionales. O sea que en el fondo lo que estamos intentando hacer aquí es una suerte de meta-lectura de Hobbes, lectura de las lecturas, lo cual desde ya implica que por definición, por el tiempo y por la extensión de lo que esto implicaría, esto va a ser más que parcial, digamos, no vamos a poder hacer una cobertura mínimamente completa. Pero por lo menos creo que las que mencionamos en el trabajo dan una aproximación bastante interesante. No tanto, diría yo, en parte obviamente siempre está en el fondo la obra de Hobbes, pero en realidad lo que me interesaría destacar es cómo las circunstancias intelectuales, las circunstancias políticas, el entorno hasta religioso, por ejemplo, en algunos casos que cubre la obra de Hobbes, termina impactando en los contenidos que se le adjudican. Es decir, por eso diría yo que vamos a trabajar más en una línea de una meta-lectura de Hobbes que era una lectura de Hobbes mismo. Y bueno, como les decía, me gustaría, quizás uno de los puntos más interesantes es, porque no está muy reconstruido, para que haya quedado un poco en el olvido, cómo fueron las primeras lecturas que la obra de Hobbes recibió en el momento de su publicación. Fundamentalmente, para ser mínimamente precisos, tendríamos que situarnos en la segunda mitad del siglo XVII, considerando que el primer texto de Hobbes pertinente, si dejamos la traducción de la guerra del Peloponeso, la traducción de Tucídides, es aproximadamente en 1650. Después tenemos libros, textos en 1645, y finalmente tenemos en el 51, el Deviatán, y algo más tarde, el Begemoth, o el Long Parliament, que es una obra un poco más tardía. Pero en todo caso, podríamos centrarnos en el espacio, en la ventana temporal de la segunda mitad del siglo XVII. Y yo creo que eso de por sí ya es importante mencionar, porque el siglo XVII en general, y la segunda mitad del siglo XVII en Inglaterra y en Bretaña, son muy particulares. Yo diría que el siglo XVII es el único siglo claramente revolucionario que hay, o por lo menos medianamente revolucionario que hay en la historia británica. Recuerden que tenemos el Parlamento Largo, que va del 40 al 60, en 1640 al 60, luego tenemos toda la operación de Cromwell, que fue una revolución significativa, con un intento republicano en un país de afianzada tradición monárquica. Tenemos un intento reiterado de intervención francesa, no directa, no militar, pero de intervención en la política interna de Inglaterra, por Luis XIV, en favor de las familias monárquicas católicas, fundamentalmente los estuardos, y en favor de un restablecimiento del catolicismo en Inglaterra. Y por último diría yo que, para tratar de completar esta idea de que este siglo en el que sale la obra de Hobbes es un siglo especial a lo largo de una gran trama de la historia de Inglaterra, el siglo XVII es particularmente importante de Inglaterra por la reflexión que tiene en filosofía política. No son todos los siglos tan abundantes en autores como es. En filosofía política y en, yo diría, hasta movimientos políticos. Los filósofos políticos, bueno, más o menos los conocemos todos, ¿no? Pero es Harrington y su océana, es Sidney, es Milton, es Hobbes, es Locke, para nombrar los más obvios. Pero en paralelo se dan fenómenos de movilización política que no eran comunes en Inglaterra, ni los fueron después tampoco muy claramente, como los levelers, los true levelers, los diggers, una multiplicación de grupos o sectas de raigambre más o menos puritano o presbiteriano, pero más bien ultras, ¿verdad? Y recordemos, por último, que en este momento histórico es en el fondo donde se perfilan los dos grandes partidos de Inglaterra. Es decir, el mundo Whig y el mundo Tory se perfila inmediatamente después, en parte uno primero y otro después de la gloriosa Revolución. Y así que me gusta, entiendo que es importante acentuar el ambiente en que esta obra aparece, porque no es un ambiente, no va a ser lo mismo en el siglo XVIII. El siglo XVIII va a ser mucho más rico en Francia, pero no lo va a ser en Inglaterra. Ni que hablar del siglo XVIII va a ser lleno de novedades teóricas y filosóficas, pero en realidad va a ser un siglo políticamente muy estable, donde fue el reinado de la Reina de la Victoria va a ocupar un espacio particularmente amplio. Entonces, yo diría que es en este convulsionado y a su vez particularmente rico contexto intelectual, como vimos en el cuarto punto que mencionamos, es donde se inventa, diría yo, para utilizar el término al cual echamos mano, el primer perfil. Y el primer perfil de Hobbes es de un autor maldito, de un mal autor, es decir, de un autor no recomendable. Y resulta interesante para entender la mecánica ver cómo la obra de Hobbes queda de manera muy original, y eso muestra hasta dónde su obra es potente, prácticamente descuadrada de todos los jugadores filosóficos, religiosos y políticos que lo encuadran, que lo están rodeando. Hay un fuerte empuje republicano que está todavía vivo, por más que Cromwell ya haya sido desplazado, el republicanismo sigue siendo un motor importante en la historia de ese siglo, y la obra de Hobbes, leída desde la perspectiva republicana, que son muchas, como vimos, nombramos a muchos republicanos, pero no quiero reiterarlos, de alguna manera todos ellos concluyen en que la obra de Hobbes no es recibible, porque es de alguna manera pro-monárquica y pro-absolutista. Y ahí establecen una primera barrera, de la cual se separa, y entonces Hobbes queda prácticamente separado del conjunto de la primera parte del siglo XVII, y veremos que después también queda separado de la última parte del siglo XVII, porque tampoco va a ser bien recibido por la gloriosa revolución. Pero, curiosamente, acusado por lo que sería en ese momento la izquierda inglesa, los republicanos, de monárquico y pro-absolutista, bueno, lo que uno esperaría es que del lado de los estuardos, del lado filofrancés, pro-católico, pro-absolutista, hubiese una mirada quizás no aprobatoria, pero más benigna, quizás más atenta a lo que decía este señor, que además, en última instancia, si uno lo lee superficialmente, lo que venía a proponer era la construcción de un poder político altamente centralizado, altamente operacional para un régimen de modelo monárquico, y que podía ser confundido muy fácilmente con el absolutismo que los estuardos estaban siguiendo. Bueno, para sorpresa de todos, incluso Pecho, que está el propio Hobbes, si nos fuésemos a su correspondencia, que ya está siendo terminada de editar, en la de las 16 tomas ya editados, por la editorial Chadenon, habría que ver ahí cómo reaccionaba a las críticas, pero inmediatamente también la Casa Real, la monarquía, la monarquía que en ese momento está en disputa, lo rechaza, Hobbes, y lo rechaza por dos razones, primero por dos razones, diría yo, que me parece que son interesantes. En primer lugar, por poderoso que parezca ese poder que es concebido como Leviatán, como un gran monstruo, lo diría hiperpoderoso, es concebido como una persona artificial. Esa idea de persona artificial, de tecné, la expresión de Hobbes es una tecné. Hoy a nosotros nos resulta claramente accesible, desde el punto de vista conceptual, porque estamos culturalmente, desde que la modernidad se ha instalado, madurado, y en algunos casos ha sido cuestionada como si estuviese agotándose, estamos acostumbrados a la distinción nítida entre la institución y quien la ejerce, entre el sujeto que ejerce la institución y la institución como tal. Entonces, esta idea de hablar de una persona artificial, en el fondo es una primera aproximación a la idea de que hay una institución, por un lado, que es una construcción social hecha por los hombres, y después hay personas que lo ocupan. Y hoy ya nadie confunde al reino con la reina o a la república con el presidente. Esta distinción, a fin del siglo XVII, y en la cabeza de monarcas efectivamente absolutistas o pretendidamente absolutos, no es del todo transparente, no es inequívoca. ¿Qué es lo que voy a decir? La confusión entre el sujeto que ejerce la función no puede ser imaginada con la misma claridad que la tenemos hoy. La frase de Luis XIV, el Estado soy yo, nunca quedó demostrado que lo hubiese dicho, nunca se encontró donde le decían. Más bien lo contrario, y no es casual que esto sea francés, es decir, hay alguna traza que cerca de su muerte él dice, bueno, yo me muero, pero el Estado me va a sobrevivir. Creo que solo en Francia a esa altura se podía decir eso, porque la noción de Estado estaba bastante clara. Pero en general, en el mundo de la política, la distinción que hoy es absolutamente corriente entre institución y quien la ocupa, no estaban tan claramente establecidas. O sea que para los estuartos, esta persona artificial es una cosa un poco incómoda, es decir, en realidad, no lo aceptan, como primer argumento, no lo aceptan con simpatía, no lo aceptan con entusiasmo. Una institucionalidad por encima del monarca, o que trasciende al monarca, se parece mucho al parlamento, porque en el caso inglés va a ser leído así, es decir, ¿qué es lo que pasa en los monarcas y dura en Inglaterra? Bueno, el parlamento. Entonces, tiene algo de filiación parlamentarista que trasciende al rey de turno, por lo cual es un primer argumento para que los monárquicos lo mantengan a distancia. Pero creo que esta no es la más poderosa. La segunda razón, y esto es obvio, no es porque insistí mucho, pero no puedo dejar de recordarlo, es que la construcción de la legitimidad del Leviatán-Joveciano está establecida por un procedimiento absolutamente novedoso. Es decir, Leviatán hace descansar su proceso de legitimidad política sobre la base de la cesión de los derechos de los individuos libres e iguales. Procedimiento absolutamente a contramano de la forma en que la monarquía se había establecido. Hay que remontarse realmente a algunos ejemplos muy tempranos en la Alta Edad Media, probablemente en España, donde había algo parecido a un contrato entre los pueblos y sus monarcas, pero fundamentalmente lo que se llamó los códigos bárbaros. Pero en realidad eso se pierde rápidamente en la Edad Media y la monarquía o la capacidad de aspirar a la monarquía está infinitamente más vinculada al derecho divino de los reyes y por lo tanto la idea de fundar la legitimidad de Leviatán sobre algo llamado individuos libres e iguales que en un acto de autorización porque podemos tomar la más de las por lo menos la más aceptada de las teorías para fundar la soberanía en Hobbes y la de Gautier que es la teoría de la autorización el contrato sería un contrato de autorización los futuros ciudadanos le dan autorización a la ley de Leviatán para que ejerza sus propios derechos pero esto significa a los ojos repito de una casa real a los ojos de un estuardo a los ojos de un partidario del absolutismo de la monarquía y del absolutismo suprimido de un plumazo el derecho divino de los reyes como fundamento último de la legitimidad monárquica sencillamente este argumento tampoco es aceptable por los partidarios del rey o sea que no fue aceptado ni por los republicanos ni fue aceptado por el conjunto de personas vinculadas al mundo de la monarquía pero yo diría que hay un tercer elemento que lo hace rechazable prácticamente por todos y por igual por tirios y troyanos y que tiene que ver con otra característica que quizás no se ha destacado demasiado en la literatura posterior que recorre a Hobbes y es curioso que esto venga poco a colación en momentos como lo que estamos viviendo ahora con esta especie de desborde del del mundo islámico y de confusión entre el poder religioso y el poder político es decir una de las más notorias originalidades más allá de las que ya hemos dicho pero una de las más notorias originalidades de la propuesta jovesiana tiene que ver con esa omnipotencia del poder otorgado a Leviatán por el autor y recuerden que Leviatán es potestas homini y potestas dei es decir tiene el poder sobre los hombres y tiene el poder de Dios centralizado en la misma figura que por cierto ya vimos era artificial y estaba construida de acuerdo a un procedimiento además entonces esa figura que ustedes tantas veces vieron en la que es la etapa original de la primera edición de Leviatán con un Leviatán con la espada en la derecha y el báculo en la izquierda es una figura absolutamente explosiva para 1650 o sea eso no le sirve a puritanos no le sirve a presbiterianos no le sirve a católicos quizás los anglicanos que acababan de sufrir pocos cientos de años antes la instauración de una iglesia digamos vinculada o manejada casi directamente por el monarca podía adecuarse un poco más a la idea pero la idea misma de que el poder religioso estuviese equiparado al poder político político-militar y en manos del mismo ente porque no es un objeto hace que se fije diría yo la primera invención de Hobbes como un autor esencialmente impío y ateo yo diría que el primer Hobbes que se inventa en sentido estricto es un Hobbes no tanto el primero no el que vieron los republicanos tampoco el que vieron los monárquicos si yo tuviese que resumir el primer Hobbes inventado es un Hobbes que es esencialmente impío y ateo esto tiene muchos argumentos para agregar a esto es decir el razonamiento de construcción del proceso de legitimidad hace intervenir elementos veremos si después tocamos un poquitito esto si no es el tiempo de materialismo bueno de racionalismo sin duda de materialismo de nominalismo que lo hacen particularmente cómodo para un mundo que todavía está obviamente regulado por la escolástica filosófica que todavía reina en Europa o sea que quizás una primera conclusión parcial es que la primera lectura o la primera invención de Hobbes no fue pensarlo como un promonárquico eso fue uno como promonárquico otro como un peligroso constructor de ideas raras que iba a terminar cerruchando las posibilidades concretas de una casa de los Estuardo que veía el poder ahí cerquita y había llegado a él después de muchos conflictos o sea que esa acusación de ateísmo me parece que es la primera conclusión pero igual me gustaría antes de cerrar esta conclusión previa esta primera invención de Hobbes volverse al asunto porque no siempre se destaca ni se ha destacado suficientemente que efectivamente si lo vemos desde esta mirada en vez de verlo como crítica como lo vieron como lo vio la Inglaterra en el siglo XVII y lo vemos como un proceso histórico lo cual siempre es una lectura válida exposta en realidad hay potencialmente en Hobbes un pensamiento secularizador muy fuerte que no está explícito claro es obvio Hobbes se tiene que refugiar se va refugiado tres veces o sea todos estos textos no hay que repetirlo no eran expuestos en la plaza pública eran todos editados en los lugares más insólitos y no circulaban con toda con toda libertad pero si es claro que esa idea de esa idea de exponer esa figura del gran Commonwealth porque además su explícitamente del proyecto es como una república eclesiástica y civil es el término los términos que tiene el título con la foto del báculo y la espada es realmente muy fuerte y tiene un componente que es extrañamente secularizador ¿no? ¿qué representa? de ahí que podemos hacer una serie de hipótesis que habría que explorar porque no todos han sido explorados ¿qué es lo que trae de Dios esa república eclesiástica? ¿en qué sentido esa república es eclesiástica además de civil? ¿es Leviatán un mero representante de Dios? ¿es Leviatán el administrador de la religión del Commonwealth que está fundando Hobbes? en fin ¿es el que regula las normas de la religión? hay muchas lecturas de esa de esa intromisión de lo secular en lo religioso que es exactamente lo contrario que había pasado siempre que era la intromisión de lo religioso sobre lo secular ¿no? es decir en realidad son muy pocos los estados en el siglo XVII que se están separando yo diría que el único ejemplo que me viene ahora a la memoria es Holanda donde la política ha tomado un grado de autonomía particularmente fuerte con respecto a la religión por lo cual Holanda es el lugar en que están todos los refugiados que están construyendo la política no es por casualidad que ahí va a dar Descartes no es por casualidad que ahí va a dar Espinosa no es por casualidad que ahí va a dar Hobbes no es por casualidad que los vamos a encontrar todos ahí o todos pasan por ahí o todos publican ahí porque en el fondo la religión se ha replegado y el proceso de secularización ahí sí ha echado raíces y ha encarnado de manera importante en fin creo que entonces esto sería un poco una forma de ver el primer o las las complejidades del primer Hobbes que este que se que nos inventan como digo yo ¿no? que nos que nos aparece más allá de lo que propiamente él haya querido decir esta imagen malevolente esta imagen maléfica esta imagen de autor maldito en el siglo XVIII va a mejorar si ustedes quieren y las razones no son difíciles de entender es decir la ilustración va a recibir este a Hobbes este con un temperamento mucho más benévolo y en gran medida el ateísmo del cual es acusado el este la irreverencia religiosa del cual es acusado y la visión materialista de la construcción de la sociedad del cual Hobbes es indicado en una especie de giro peculiar de la historia como eso que tantos hemos conocido se transforma en un mérito por lo menos para lo que va a ser la ilustración radical la primera ilustración francesa este que va a ser la más potente del punto de vista teórico ¿no? Hobbes D'Alembert Helvetius L'Ametri esa ilustración que en alguna de estas sesiones hemos visto que Jonathan Israel ha descrito también en sus obras que son datan de la última década ¿no? o Michel Onfray también en Francia una especie de revisión del fenómeno de la ilustración y la aparición de esta primera ilustración muy poderosa teóricamente pero muy radical muy anticlerical muy laica y que obviamente va a recibir a Hobbes de razones abiertos y ¿cuál no fue mi sorpresa cuando me encontré que la versión francesa que primera versión francesa que circula en el siglo XVIII en Francia traducida en francés es de Holbach aunque en realidad está editado y la edición dice traducido por un amigo porque no está firmado no se firmaban los libros bajo el reinado de los Borbones buscando un poco en la Biblioteca Nacional de Francia y su digitalización descubrí que el amigo era el varón de Holbach y que hace la traducción del de Chive del 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 Commonwealth o sea que el siglo XVIII va a tener una aproximación mucho más benévola por el lado religioso por el lado no religioso por el lado materialista no nos olvidemos que el materialismo deja de ser mala palabra en el siglo XVIII ahora donde sí hay dos puntos en donde vamos a ver que hay un nuevo clivaje se genera entre esta nueva esta nueva invención de Hobbes y lo que Hobbes aparentemente proponía la primera tiene que ver con un tema epistemológico es decir Hobbes es en eso sí un hijo dilecto del siglo XVII es un geómetra vamos a ver el detalle un poquito después deductivista en donde la construcción de el Commonwealth es soñada por él como una operación geométrica matemática more geométrico lo dice el mismo es decir es una construcción que se deduce de los principios evidentes de la razón y en eso está siguiendo a Descartes a Marín Marcene y el todo el movimiento que inicia la revolución científica el siglo XVIII es infinitamente más empirista y de alguna manera personajes como Montesquieu por ejemplo van a aparecer van a proceder a repensar la sociedad de una manera totalmente distinta y mucho más partiendo de la historia partiendo de los acontecimientos aunque no conocen mucho la historia Montesquieu hace un gran recorrido sobre el mundo más imaginario que real pero parten de lo que ellos creen que son los hechos y proceden a partir de ellos ese es el primer punto en donde ya empieza a haber una nueva tensión entre Hobbes y esta nueva invención que está en marcha que sería la invención del siglo del siglo XVIII y la segunda es bastante más nítida y más clara tiene que ver con que el siglo XVIII y la ilustración son en realidad un gran prolegómeno de dos movimientos revolucionarios muy importantes es decir el norteamericano menos claramente y claramente el francés ahora ambos movimientos revolucionarios tanto el norteamericano como el francés si bien coinciden y coinciden fuertemente y abiertamente con el el basamento teórico de la construcción del individuo libre e igual de Hobbes no nos olvidemos que mientras que los pilgrims bajando del Mayflower hacen un contrato donde reafirman las libertades y la igualdad de cada uno de ellos casi salido del modelo jovesiano la revolución francesa escribe Libre T Egalité y después agrega Fraternité pero en realidad arrancan del mismo punto de partida pero hay un problema tanto la revolución norteamericana como la revolución francesa tienen un componente democrático y ese componente democrático no está en Hobbes Hobbes es difícil verlo tiene un componente igualitario tiene un componente en algún sentido también desde luego tiene un componente liberal yo diría que la construcción liberal solo puede ser terminada de armar construida finalmente por Locke y algún sucesor más y alguno de los ilustrados porque la base está establecida en Leviatán pero entonces de la democracia Hobbes la menciona la considera como una posibilidad de régimen para Leviatán no está ausente en el libro de la democracia pero es notorio que la mecánica esta mecánica y repito de ductivista de cómo concentrar un poder a partir de un de una ciudadanía en construcción es no es democrática para decirlo de una manera más suave no es democrática y las revoluciones ambas dos no se sienten cómodos y bueno la la este la norteamericana se va a recostar infinitamente más en este en en Locke incluso en alguno de los republicanos previos a Locke ¿verdad? Callejo este en 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 Sidney en este en este en este en Milton son figuras que vuelven y no en Hobbes porque evidentemente la república está ahí en el caso en los dos casos la república está presente y son repúblicas que pretenden la democracia y en Francia obviamente la república va a mirar a Rousseau va a mirar a Voltaire va a mirar a y no van a mirar a Hobbes o sea que la segunda este invención la segunda versión vamos ahora vamos a ser más menos provocadores que es el título de nuestro trabajo la segunda versión es una versión en donde la crítica hacia Hobbes se orienta epistemológicamente por su yo diría relativo anacronismo ya es decir ya el siglo XVIII es un siglo en que la ciencia natural en todo caso empieza a navegar y por lo tanto empieza a caminar hacia lo que será en el siglo XIX vamos a decir una ciencia experimental los primeros pasos de la ciencia experimental y la ciencia de Hobbes es todavía una ciencia muy diría yo cargada de un racionalismo muy dogmático y segundo la gran diferencia es bueno la ausencia de democracia la ausencia del concepto de democracia entonces el segundo gran opción contra Hobbes es que es un autor que ha quedado un poco viejo y no tiene no tiene muchas como diría yo credenciales democráticas en un en un siglo al final del cual se empieza a abrir la cuestión democrática no nos olvidemos que la cuestión democrática como tal históricamente se abre prácticamente en cuanto en Europa en cuanto cae la revolución francesa se intenta la restauración y a partir de la monarquía de julio el siglo XIX va a ser la discusión por el sufragio universal o sea la discusión por la cuestión democrática Hobbes como entra ahí ¿verdad? en Estados Unidos la cuestión democrática está plantada como bien lo dice Toqueville desde el inicio y no se necesita que suceda nada para que se abra en realidad hasta que tengamos que enfrentar el problema de la esclavitud a mediados del siglo XIX pero eso es harina de otro costal entonces este sería el segundo el segundo hito diría yo que me gustaría dejar este claro este marcado como un este una resistencia joven un invento de llevarlo allá un poco más allá de lo que él quería decir muy brevemente porque lo quiero extenderme demasiado me parece que el el siglo XIX va a haber una voy a ser muy breve en esto una primero una revisión a fondo de la obra de Hobbes la obra de Hobbes no es editada y trabajada prologada y analizada hasta quien es su gran padrino intelectual quien será su gran padrino nunca lo conoció que es Sir William Molletworth que le dedica la vida a la obra de Hobbes ¿verdad? y entonces hace toda la edición tareas como se hizo con la de Glock como la de tantos autores que y eso se hace entre 1839 y 1845 o sea que ahí la obra adquiere títulos como para empezar a aproximarse a la academia y lo digo así porque curiosamente en el siglo XIX mientras que empieza a ser traducida y empieza a ser conocida la obra y empieza a ser difundida la obra por Europa y probablemente seguramente por Estados Unidos empieza a aparecer una tercera objeción que no está muy este muy registrada y es aquella que dice que de alguna manera no se sabe bien de qué escribe Hobbes ¿qué es Hobbes? ¿qué es Thomas Hobbes? un señor que escribe de la política es un filósofo político porque filósofo no es y se llega a decir cómo puede ser filósofo si ni siquiera tiene una metafísica cómo vamos a considerarlo entonces de alguna manera a pesar de que hay interés diría yo especializado por su obra sigue siendo un autor que dentro de la filosofía ranquea un poco como autor de la filosofía de segunda categoría ¿verdad? bueno sería el tercer nuevo invento porque en realidad este hay que recorrer mínimamente la historia de la obra de Hobbes para darse cuenta que en realidad si bien es cierto que en ningún momento podemos decir que la obra filosófica de Hobbes tiene la dimensión de la de Spinoza o la de Descartes ello se debe en gran parte al siglo XVII por el cual tuvo que vivir en las modalidades históricas concretas y las primeras referencias que se tiene del proyecto vital de Hobbes joven no tenía nada que ver con el Legatán lo que Hobbes quería construir era un gran sistema filosófico siguiendo obviamente a quienes eran sus coetáneos fundamentalmente a Descartes en el cual en torno a la idea de movimiento se iban a deducir todas las entes que habitaban el mundo exterior habitaban el mundo era una construcción puramente abstracta y puramente filosófica eso que traduce Holbach que son como pedazos que es el de Chive el de Huomini el de Corpore son pedazos los cuerpos los hombres la polis son pedazos de ese gran sistema a cual Hobbes iba a dedicar la vida el problema es que cuando está en este asunto y cuando ya escribe el de Chive la policía lo empieza a perseguir entonces tiene que primero irse muchas veces y segundo la urgencia política del siglo XVII que vimos anteriormente termina obligándolo a prorrogar permanentemente los componentes de filosofía vinculado a los cuerpos al mundo exterior al mundo material y al este y incluso al a su concepción del hombre como entidad filosófica y lo lo va empujando rápidamente a enfrentar la cuestión política entonces me parece que no es del todo aceptable tampoco la la acepción de que Hobbes es un señor que primero hizo la traducción de la guerra de Peloporosa y después de repente le dio por hacer una originalísima muy rara y muy rechazada obra sobre la política en realidad ahí falta todo un tramo del proyecto que en parte está escrito porque el de Chive está escrito está escrito el de Gómini el de Corpore son obras que se manejan siempre como antecedentes pero claro inexorablemente se manejan como antecedentes de Leviatán y no fueron el de Chive quizás no fueron nunca pensadas como antecedentes de Leviatán fueron pensados como grandes borradores de un proyecto infinitamente más grande que era tan omnicomprensivo como el de Spinoza o como el de que pretendía ser tan omnicompetivo como el de Spinoza o como el de Descartes para nombrar nada más que digamos los grandes colegas del momento del siglo XVII bueno me gustaría entonces terminar con la idea de que entonces esta tercera invención me parece que también es objetable porque no podemos admitir que no haya un pensamiento filosófico rotundo en Hobbes e insisto quien figura como padre quien figura legítimamente como padre del liberalismo que es Locke si uno los pone uno al lado del otro la potencia teórica de Hobbes es infinitamente mayor a la de Locke lo que pasa es que el momento político es decir Locke claudica en la moderación se ahoga en la moderación es toda una sucesión de moderaciones en cambio Hobbes es un gran revolucionario la forma de pensar se puso mal con todo el mundo muchas veces la prueba del 9 es esa todo el mundo se peleó con él no le gustaba a nadie tipo estaba rompiendo muchas cosas o sea que decir que es un filósofo de segunda olvida que si le faltaron cosas es porque la historia tiene sus hace pagar sus precios yo diría que solo un puntito para terminar después con el tema de su traslación a la política internacional yo creo que cuando la primera apreciación que en mi perspectiva y esto obviamente es por demás opinable vale la pena tomar en consideración como una reconstrucción de Hobbes atinada sensata y que toma en consideración los elementos de los cuales la obra fue escrita es fundamentalmente la obra de Tonis su libro de Hobbes vida y obra o vida y doctrina es me parece el libro más centrado que yo tomaría como eje bueno el inicio del siglo XX va a tener una multiplicidad de nuevas invenciones y de las más astruzas porque no se olviden que viene la época de los totalitarismos y entonces ahí Hobbes empieza a servir como porta estandarte del fascismo porque hace poco escuchamos esta frase en la radio nacional por tratar del fascismo pero me parece que para culminar lo que nos interesa es más bien una re lectura una nueva invención que es la que nos interesa a nosotros por la disciplina que maneja el departamento que es la que van a ser los realistas fundamentalmente a partir de los años 45 yo diría que el nacimiento de la idea puede estar antes pero en realidad el que le da vida a la idea es Morgentown señalando que construyendo una sorprendente un sorprendente paralelismo en mi opinión totalmente abusivo y tenemos en sala especialistas en epistemología y en metodología que no van a dejar de sorprenderse con el festival de reduccionismos que hacen los internacionalistas en donde bueno el mundo internacional es presentado como el estado de naturaleza así con esa leviatán el estado de naturaleza de leviatán es la guerra de todos contra todos el hombre es el lobo del hombre el mundo internacional el lobo es el lobo del hombre y los hombres entonces los hombres son estados ya hay hay un problema lógico los hombres eran iguales en Hobbes ahora si algo aprendimos del mundo internacional es que la igualdad es lo que no reina en el mundo internacional en realidad hay una terrible desigualdad y una asimetría radical y que en realidad no es por ahí pero mucho más abstruso es la idea que bueno pero la la igualdad de los hombres de Hobbes trasladada a una supuesta igualdad de los estados en Hobbes desemboca en un contrato ¿en qué desemboca en nuestros realistas y neorealistas? bueno resulta que algunos van hasta hasta hacer la voltereta de recordarse de Kant y entonces intentar construir un contrato para hacer una suerte de gobierno universal pero por una vía jovesiana que no es para nada la vía kantiana bueno evidentemente el procedimiento no funciona pero pero si me parece que podíamos y el trabajo lo hace pero creo que eso no podemos dejarlo para las preguntas podíamos desarmar cada una de las inconsistencias que existen en el intento de poner en paralelo la mecánica de construcción del Commonwealth como una república eclesiástica y civil por Hobbes y la idea de que el mundo de la realidad internacional que los realistas se construyen funciona a partir de una suerte de entidades porque tendrían que ser además dotadas de elementos psicológicos porque cuando Hobbes dice los hombres se conducen de manera egoísta en realidad se conducen de manera racional y la racionalidad los lleva en estado de naturaleza a ser egoísta ahora que los estados que no son hombres tengan características psicológicas ya empieza a ser un poco complicado para cualquier metodólogo es como explicar la demografía por la moda hay una especie de cruces ahí podríamos divertirnos mucho algo lo hace el texto en resumen yo creo que el realismo es una corriente muy vigorosa que ha tenido mucho éxito y muchas veces eso creo que como dijimos al principio de la exposición que tratamos de explicar la obra de Hobbes por el entorno creo que esta lectura alocada de los realistas del mundo a partir de Hobbes tiene que ver con la coyuntura en que lo hicieron es una lectura que está marcada por la guerra fría entonces todavía no están pensando en el mundo internacional están pensando en dos potencias en un mundo bipolar y entonces entre los dos bipolares si son medios iguales y se conducen un poco como dos hombres jovesianos enfrentados en la mitad de la jungla de la guerra de todos contra todos pero no están explicando las relaciones internacionales donde existen alianzas permanentes más o menos permanentes más o menos efímeras guerras permanentes es infinitamente más variado y yo terminaría mi intervención como termina en el trabajo diciendo que dadas los valores que tiene la corriente realista debería retomarlos y retomarlos de sus auténticas raíces que están mucho antes de Hobbes que están en Tucídides y que están en Maquiavel es decir sin ninguna pretensión filosófica que Cid como vimos tenía Hobbes ¿verdad? Maquiavelo y Tucídides fijaron una forma de entender lo internacional en el caso griego era el mundo interpolis interpolis de la guerra del pelo por eso y como el crecimiento de Atenas crispa la reacción de Esparta y así se desata una guerra que duraron muchos años o las complejísimas y tan crueles como las Hobbesianas y es que eso es lo que buscaban los realistas era crueldad también lo van a encontrar ahí enfrentamientos y luchas entre las ciudades italianas del 480 que también trajeron a colación no con una perspectiva exactamente internacional pero sí con una perspectiva de unidades mucho más homogéneas que los estados wefalianos posteriores que se enfrentan permanentemente entre sí en competencias más o menos duras más o menos claras más o menos aliados más o menos enfrentados en resumen el intento ha sido fundamentalmente de mostrar que en primer lugar más que nadie todas las obras son y han sido releídas y cuestionadas y demás pero yo diría que reconozco pocos autores hay algunos más pero pocos autores podemos ir a Nietzsche podemos ir a a esos autores que son particularmente innovadores pero han sido revistos como como y sí me gustaría concluir diciendo que para lo que hace a nuestra preocupación específica de la realidad internacional mi consejo sería estudiar seriamente realismo como una corriente que es muy fértil pero que nos alivianásemos de las cargas filosóficas de Hobbes que no ayudan para nada a saber lo que pasa hoy entre Ucrania y Rusia y que seamos más maquiavelianos y más amigos de Tucídides y nos alejemos prudentemente de un autor que tiene otro vuelo en mi opinión como es el caso de Hobbes muchas gracias y buenas tardes gracias gracias Gracias.